Bueno, nos encontramos en dos tumbas que narran uno de los hechos más trágicos de la historia de Campana. El 28 de agosto de 1934, a las tres menos cuartos de la mañana, una gran explosión estremeció aquel antiguo pueblo de Campana. Explotaba uno de los tanques de la refinería en ese momento llamada Western Indian Oil Company. Y bueno, acá podemos observar tres de los fallecidos en ese trágico episodio que paralizó la ciudad y que tuvieron que venir grandes dotaciones de bomberos desde la capital federal para socorrer el gran incendio que hubo en la refinería. Los vecinos de Campana, porque la explosión destruyó gran parte de la ciudad, de las casas linderas, que era el bajo de Campana, fueron trasladadas en un campamento que se ubicó en la plaza Eduardo Costa. Ahí se le daba asilo a la gente que tenía peligro de derrumbe en sus domicilios. Y bueno, las llamas alcanzaron los 100 metros de altura y el humo, según diarios de la época, desde Colonia, desde Uruguay se podía ver la estela de humo del gran incendio que acechó a la refinería de Campana. Así que dos tumbas que muestran uno de los hechos más trágicos de nuestra ciudad, la explosión de la ESA. ¡Gracias! ¡Gracias!